Erika Vásquez es una joven deportista cuya pasión y esfuerzo la llevaron a formar parte de la selección femenina de Ecuador que por primera vez en la historia del país clasificó un mundial de fútbol. La joven madre de una menor de dos años cuenta que uno de sus sueños siempre ha sido tener un lugar propio para vivir con su hija. Hoy, este deseo dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad. Rolando Panchana, gobernador del Guayas y Pedro Arevalo, director provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, realizaron la entrega de un departamento ubicado en la cooperativa Sociovivienda 1 a la deportista a nombre del Gobierno Nacional. Entendiendo que los compromisos de gobernación y presidencia son realmente compromisos de todos nosotros. Estamos encantados de ser parte de esta respuesta inmediata. Yo personalmente me voy a encargar con el Ministerio de Educación de que se haga lo posible para que tú aquí en Sociovivienda viviendo ya aquí puedas asistir a una de nuestras escuelas. Me siento muy contenta por lo que han hecho por mí. Muy feliz. Le agradezco al gobernador por todo esto. Pero no solo el sueño de Erika se hizo realidad. También recibió su departamento doña Elizabeth Valencia, una madre de cuatro niños, quien además padece una enfermedad terminal que le ha impedido durante muchos años conseguir un empleo estable. Muchas gracias, señor gobernador, porque yo no me esperaba que esto, pues, cuando le mandé la carta, no esperaba que esto se hiciera muy rápidamente. Y ahora sí sé que tenemos un buen gobernador aquí en Guayaquil. Muchas gracias. 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 Gracias.